Un gallito más te gusta andar bien Ojos colorados se me han de ver Por podrándole vaso pa' andar al cien Bien flacoso y malandro no hay que temer Desde morré yo en las calles me aprendí a mover Poco a poco subiendo de nivel De la buena escuela cosas me grabé Con los altos mandos siempre estoy al cien Que voy muy bien, ¿en qué les afecta? Cada raya representa Tinta corre por mis venas Hoy que soy alguien todos me respetan Las reglas que se manejan Por lo derecho no hay puerta Ah, 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 ah Un gallito más te gusta andar bien Ojos colorados se me han de ver Por podrándole vaso pa' andar al cien Bien flacoso y malandro no hay que temer Desde morré yo en las calles me aprendí a mover Poco a poco subiendo de nivel De la buena escuela cosas me grabé Con los altos mandos siempre estoy al cien Que voy muy bien, ¿en qué les afecta? Cada raya representa Tinta corre por mis venas Hoy que soy alguien todos me respetan Las reglas que se manejan Por lo derecho no hay puerta Tinta, 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 tinta Tinta, 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 tinta